Eso no va a ser un problema. ¡Ya déjalo lucir! ¡Ya déjalo brillar! ¡Ay, cuidado! ¡Perdón! ¡Con permiso! Lo lamento. Gracias, princesa Zip. Zip, solo dime Zip. Y no te preocupes, la magia de los cristales de la unidad en el faro es nueva para todos. Se requiere práctica. ¡Es el mejor! ¡Oye! ¡Devuélveme!